¿Qué pasa autóctono? Vamos hoy que es lunes a ir al huerto a labrar un poco y sembrar unos moniatos y regar también las plantas, pues hace un calor que no me dé. Tengo que quitar la petronita, que la otra la llevé. Le hago esto, porque cuando voy por el camino llevo ahí el rotabato, ¿no? Así pues, no hace falta llevar remolque. Lo que pasa es que ahora sí llevo el remolque porque voy al huerto ese que esté abajo. Ahora vamos a meter el remolque, vamos a quitarlo de aquí. Y así pues, vas por el camino andando con ella de paseo, va bien. El alcoholismo voy a sembrar, que lo compré el otro día. Con las cinturitas y todo. Los apaños que hacemos nosotros son así. Pero va muy bien, porque así lleva el rotabato y la cacharra no hace falta. No hace falta que vayamos nadie. No hace falta llevar coche andando sola, pero... Ahora sí vamos a llevar remolque, hasta que me preparen la furboleta, que está en reparación. Cuerda de las alpacas. Bueno, vamos a ponerte aquí. Vamos a meter para acá. Esto, lo pones aquí arriba, del todo. ¿Lo ves? Mira. Se sube la rueda arriba del todo. Así, está sola. Espérate, porque hay que subirle el cacharro. Ahí en la calle se hace mejor, porque aquí ha quedado un poco más alto el remolque. La tenemos ahí. Vamos a meter estas alpacas para traer un poco... Para traer una cosa. Y la nada... ¿Cómo vamos a regar un poco esos árboles de pa' aquí arriba? Vamos a echar la soga que siempre me hace falta una soga. Lo vamos a poner para aquí de tina de aceitunas ya, mirad, tina de aceitunas, lo vamos a poner para ahí, desde luego, mirad, estos son los moniatos, que son esas patatas dulces que hay, vamos a poner esto dalle unos pocos. Vamos a poner esto. 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 Sandía, por ahí para allá. Esta que las compré el otro día en una tienda. Qué buena tierra, la gale. Se echan tres pipos, tres o cuatro. Ahora lo vamos a regar. Esta sale mejor que las que se compran de las otras. Luego acuérdate que dos días tenemos plantas, que tenemos que echarle agua. Aquí hay que para sembrar todo paña entera. La ponemos por la orilla, porque así luego la dejamos que cuelguen para abajo y ya está. Se querían para ahí. Vamos a poner aquí unos cuatro plantas. De moniatos aquí, por tener unos moniatos para aquí también. Voy a poner aquí a continuación. Pero hemos separado, porque esto luego echa mucha mata. Vamos a meterle este, porque no... A ver qué tal, aquí se quedan muy buenos los moniatos. Con estos tres vale para esto. Uno, dos y tres. Con tres plantas sale aquí un matoral que no vea. Vamos a ver si continuamos. Háganle, que paséis buena tarde y buena noche. Nos vemos por estos mundos de Dios. Saludos para todos. Saludos para todos.